Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Luego de secuestrar a dos de sus primos, cuatro jóvenes fueron detenidos por policías preventivos del Distrito Federal en calles de la delegación Gustavo Madero. Todo inició por viejos problemas en la familia, por lo que la tarde del domingo un grupo de jóvenes levantó a dos de sus allegados y solicitó como rescate 500 mil pesos. Sin embargo, una tercera víctima que logró escapar y a la cual no pudieron subir a los autos dio aviso a la policía, por lo que se puso en marcha. Tras una persecución fueron detenidos los hermanos Luis Fernando y Mauro de la Cruz, así como su primo Luis Alfredo de la Cruz y Ángel Andrade, mismos que fueron puestos a disposición de la agencia número 21 del Ministerio Público. Cabe señalar que estas personas traían una pistola escuadra calibre 9 milímetros. Los dos jóvenes secuestrados por su parte fueron liberados y llevados ante sus padres, a decir de las autoridades. Los problemas en la familia son por la disputa del manejo de varios sitios de taxis, así como del cobro en lugares de mercados públicos. Para Cadena 3 Noticias, Carlos Arteaga. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.